Ciudad de México, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE inició el análisis de la información del FIDEICOMISO creado por personas vinculadas a Morena y del que derivó la multa de 197 millones de pesos impuesta por la autoridad electoral a dicha Leer más, Morena buscó comprar votos con FIDEICOMISO, consejeros del INE Foto, Agencia Reforma Leer más, de qué hablaron Peña Nieto y la canciller de Canadá, en un comunicado, la FEPADE informó que en breve requerirá la comparecencia del representante jurídico del Instituto Nacional Electoral, INE, para que se pronuncie al respecto Luego de que ayer le diera vista al Ministerio Público Federal para investigar el caso, la FEPADE recibió la vista el pasado 24 de julio, por lo que realizará la investigación, en el marco de su atribución como institución especializada, exclusivamente sobre un posible delito electoral federal, sin que se prejuzgue la existencia de delito o la culpabilidad de persona alguna La Fiscalía, como lo ha hecho en otros casos, investigará, apegada a la legislación vigente, el cumplimiento al debido proceso y el respeto a los derechos humanos, señaló la Fiscalía Foto, Agencia Reforma El martes la FEPADE recibió la vista del INE sobre el caso del Fideicomiso establecido por militantes de Morena para apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre Pasado, dicho trámite equivale a una denuncia y su consecuencia es que la autoridad ministerial inicie una carpeta de investigación para determinar y, de ser el caso sancionar, una conducta delictiva En esta nota, investigación FEPADE FIDEICOMISO MORENA MULTA INE Ministerio Público Federal